Uy, se dañó. Hola, amigos. Uy, tengo un hambre. Vamos a calentar una hamburguesa. Mmm, parece que ya está listo. Pero esto está frío. ¿Será que ya...? ¡Ah, no! ¡Ese es el timbre! ¡Ay, voy! ¡Corro! ¡Corro! ¡Ey, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué hay tantos acá? Yo creo que fue McQueen que hizo algo. No todo es lo que parece. Era todo diferente. McQueen, yo te conozco. A ver, ¿qué fue lo que hiciste? Todo comenzó cuando encontré un camino perfecto para correr. ¿Qué camino tan largo? ¿Qué interesa? ¿Qué puede haber detrás de ese mundo? ¡Guau! Este camino se ve mucho mejor. ¡Guau! Y lo mejor es que no hay ningún auto. Ah, casi puedo correr. ¿Dónde estamos la zona de aterrizaje? ¿Quién es ese que está ahí? ¡Guau! ¡Esto es un camino de aviones! ¡Fuera de la zona de aterrizaje! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, señor! ¡Uy! Pero, ¿qué les pasó a ustedes? ¡Uy, McQueen! ¿Tú estás bien? Ay, yo estoy bien Mira que tal está el avión Ayúdenme Ay, perdóname avión Yo solo quería correr mucho Ahora te vamos a ayudar a ti Te llevaremos directamente al taller Espérenme, espérenme Eso yo ya lo presentía Ay, McQueen, tú como siempre Metiéndote en problemas Y metiendo en problemas a otros Pero bueno, veamos a ver qué pasó acá Vamos a ver qué pasa Gracias, Mate Vamos a utilizar la lupa Pues yo veo que El cuerpo está en orden Miremos en el otro lado Acá como que hay algo Parece que encontré algo La puerta está dañada Vamos a mirar las llantas Aquí está bien Y aquí Uy, acá toca poner el aceite Ahora necesito mis instrumentos Vamos a arreglar la puerta Perfecto Puerto está lista Ahora vamos con las ruedas ¿Dónde estará el aceite? Ah, acá está Falta de todas maneras Hacerle un detalle Bueno, acá está como un destornillador Pero lo necesitamos para las ruedas Miren Ahora está mejor Tú estás en orden Dime ¿Por qué querías aterrizar? Yo quería gasolina Yo tengo la mejor gasolina de todos Ah, lo hubieras dicho Mate, por favor Lleva a nuestro amigo A la gasolinería Claro que sí Para mí es un gusto Como siempre Encantado de ayudar Muchas gracias Muchas gracias por el combustible Vuelo prontamente Muchas gracias Pero tengo que volar Uy, uy, uy Espérame un momento Yo limpio la zona Nosotros también Tienes el espacio libre Puedes volar Muchas gracias Adiós Chao Vuelve cuando necesites algo A Queen Con cuidado Y ya saben, muchachos Vengan conmigo Cuando necesiten ayuda Chao Chao ¡Ay! ¡Mi hamburguesa! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Mi hamburguesa! ¡Oh, oh! ¡Oh, Cristian! ¡Esta hamburguesa! ¡No lo sabíamos! ¡Ay! Ustedes como siempre hambrientos Tranquilos ¡Coman! ¡Ay! ¡Ay!